Keryl Cacho es una destacada modelo que cuenta con una impresionante trayectoria en las pasarelas. Esta hermosa y esbelta candidata ha colaborado en numerosas campañas publicitarias y ha sido portada de prestigiosas revistas nacionales, al mismo tiempo que es madre de tres hijos, una mujer multifacética pasante de la carrera de química y farmacia. La hermosa joven representará al municipio de Iriona Colón en este certamen de Miss Universo Honduras 2023, el cual ha modificado sus reglas y permite a mujeres casadas y con hijos, tal como es el caso de Keryl Cacho, que aparte de ser una destacada modelo también es madre de tres niños. Keryl Cacho, representante de Iriona Colón, y Lilian Pineda, representante de San Pedro Sula, son las dos primeras candidatas con hijos en participar en el certamen de Miss Honduras Universo. La ganadora de esta edición representará a Honduras en Miss Universo 2023, que se desarrollará a finales de este año en El Salvador. La elegante reina de belleza de Iriona Colón es la primera mujer madre de tres hijos que aspira a convertirse en Miss Honduras Universo. Es originaria de la comunidad carífuna de Iriona Viejo en el departamento de Colón. En las redes sociales, Keryl Cacho se muestra como una mujer genuina, natural y amorosa con sus tres hijos. A poco día de celebrarse a la gala del Miss Honduras Universo 2023, las candidatas que representarán a los 18 departamentos del país, ya engalanan los escenarios públicos con su belleza. Sin duda, el certamen de este año será diferente, ya que dos de las 20 candidatas que lucharán por la corona este próximo 4 de agosto en San Pedro Sula son madres de familia. El certamen de Miss Universo ha sido fuertemente cuestionado en la última década, ya que en el año 2012 modificó sus reglas para permitir a mujeres transgénero como concursantes. No obstante, fue hasta este año 2023 que el reinado acepta mujeres que estén casadas y tengan hijos. En lo que a eso respecta, la hermosa representante de Iriona destaca por ser un ejemplo de empoderamiento femenino, ya que mantiene el equilibrio entre ser modelo brillando en las pasarelas a la vez que es madre de familia de tres pequeños. Esto demuestra que la maternidad no limita a las mujeres en su realización personal y profesional.